En el momento que más temía pintar el fondo de las hermanas Anderson, escogí los azules y violetas para el lado de Sarah. Y también unas como nubecillas por ahí. Algo así. Ahora donde está Winnie, un poco de turquesa y azul. Y también unas nubecitas difuminadas. Con mucho cuidado, sin pasarnos, sin respirar. Y ahora magenta y rosado para donde está Mary. Y ese fue el resultado de las tres. Con mucho esfuerzo y sin manchar.